Noticia de última hora, en Noticias Radar. Al cierre de la vigencia 2023, el municipio de El Espinal presentó la siguiente situación financiera. Hoy nosotros tenemos unas cuentas por pagar por valor de 1.469.049.711 pesos con 25 centavos. Tenemos un déficit fiscal. Esta noticia no quisiera entregarla así, pero debo decirla con mucha responsabilidad. El Espinal tiene un déficit fiscal por 2.651.962.442 pesos con 30 centavos. Tenemos un pasivo exigible, vigencias expiradas por valor de 2.252.452.165 pesos con 33 centavos. Es decir, total adeudado al cierre 2023 por valor de 6.373.464.318 pesos con 88 centavos. Todo esto refleja en obligaciones contraídas por la anterior administración. Y esto es lo que ha encontrado Wilson Gutiérrez Montaña en materia financiera. Un déficit fiscal por 2.651.962.442 pesos con 30 centavos. Y esta cifra, debo repetirla porque ustedes tienen que saberla. En cuanto al déficit por esta suma que acabo de mencionar, se observa que estas obligaciones contraídas por la administración anterior no cuentan con respaldo de efectivo en las corporaciones financieras para su cancelación en la actual vigencia. Esta generación de déficit agrava la situación financiera de nuestro municipio, toda vez que se debe castigar el presupuesto 2024 de la actual vigencia para incluir este déficit y saldarlo al terminar la misma. Y es que el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Decreto 111 de 1996, nos obliga a hacer. Pues al realizar esta reducción en la inversión para cubrir el déficit, se verán notablemente afectados programas vitales, como por ejemplo, programas sociales, donde hemos tenido que disponer de 700 millones de pesos, afectar el presupuesto de los programas sociales para esta vigencia, para poder cubrir ese déficit. Hemos tenido que también afectar el presupuesto de las fiestas del San Pedro en el Espinal y las fiestas del retorno en Chicoral por valor de 836 millones de pesos. Como también programas del sector agropecuario, turismo y comercio, afectando también partidas que se utilizaban para contratar personal por inversión. Esto que demuestra que la Dirección de Tesorería presenta una desorganización en el manejo de los recursos. Es decir, la anterior Administración, por parte de la Tesorería, nos dejó en un caos total, reflejándose un exagerado volumen de cuentas bancarias. Hoy nosotros tenemos 120 cuentas bancarias que obviamente imposibilita, el proceso de conciliación se hace dispendioso, genera un traumatismo en el proceso contable y presupuestal del municipio del Espinal. También se observa que se han realizado pagos de obligaciones por fuentes diferentes a las enmarcadas en las órdenes de pago. Es decir, lo que se debía pagar por inversión, se pagó por el Sistema General de Participación o viceversa. Hoy tengo que decirle a los espinalunos que nos entregó una relación que nos indicara a ciencia cierta cuáles han sido los embargos que presentan las cuentas bancarias, ni los montos de esos embargos a qué procesos judiciales pertenecen. Es un tema bastante complejo. Otra de las situaciones presentadas es que no se puede implementar este año el proceso de rediseño y organización de la planta de personal que se había contratado en el año 2023. ¿Y por qué? Pues debido a que la Dirección de Talento Humano de la anterior Administración no liquidó correctamente el valor correspondiente a los sueldos de los 30 cargos nuevos, existiendo actualmente un faltante en este rubro del presupuesto de nuestro municipio por valor de 1.800 millones de pesos aproximadamente, según información reportada por la actual directora. Temas que preocupan notablemente a la segunda ciudad del Departamento del Tolima y hoy quería entregarles esta noticia a todos los espinalunos, porque algunos se preguntarán, bueno, y es que, ¿qué es lo que está haciendo el alcalde del municipio del Espinal? Pues estamos haciendo todos los actos urgentes necesarios para poder arrancar, para poder organizar administrativamente a nuestro municipio. Noticias Radar. Contamos la verdad.